Hola, ¿qué tal? Un excelente día para todos. Hoy nos encontramos en la ciudad de Cali, haciendo un trabajo diferente a lo que es viajar. Dentro de las cosas que a mí en lo personal, aparte de viajar, también me gustan, es ayudar. Y es ayudar a los animalitos de cuatro patas. Y tenemos varias fundaciones que están necesitando el apoyo de muchas personas. Y por aquí tenemos a dos personajes muy especiales de un grupo que se llama Dualmotors. Y son... Hola muchachos, yo soy Diana. Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Dualmotors, también tenemos un proyecto de viajes como pareja. Y en este momento estamos apoyando la gran causa para ayudar a nuestros angelitos de cuatro patas, de dos fundaciones y un albergue. ¿Y por qué es importante ayudar, Diana? Porque somos la voz de los que no tienen voz. Porque nosotros también como moteros, sea en grupos o independientes, tenemos que incentivar el apoyar a los seres indefensos. Jimena, ¿y qué es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí? El día de hoy estamos recolectando alimentos para perritos y para gatos, arena o todo lo que sea de corazón en pro de esta actividad. Ok, genial, perfecto. Y hay mucha gente que ha aportado el día de hoy, ¿cierto? Claro que sí, nos han aportado con comida para perro, para gato, también donaciones económicas para las compras, las respectivas compras para sus donadores. Y ya, en el momento que se entreguen los aportes, les estaremos contando. Genial, perfecto. Diana y Jimena, ¿dónde las encontramos en redes? Dual Motor, Instagram por el momento, les estaremos comentando, Facebook y Youtube próximamente. Y nosotros no podemos ser desatentos en esta labor y también vamos a dar... Aquí me encantaría que hubiera estado en Princesa, así como hay otras niñas, ayudando, enseñándoles que es importante ayudar a los que, aunque ladran, no tienen la voz para decir lo que necesitan. Dianita, y aquí de parte del Papi Viajero, te hago entrega de nuestro granito de arena. Muchas gracias. Por aquí tenemos más y más personas uniéndose a la campaña de donación de alimentos para nosotros. Bueno, y por acá tenemos a Camilo. ¿Qué más Camilo, cómo vas? Muy bien, chévere, chévere. Qué bueno. Camilo, ¿perteneces a algún club motero? Al club Bomber Cali, yo soy el líder. ¿Por qué consideras que es bueno donar? Pues, espérame que todo va a contribuir con la mascota más que todo, porque, pues, están en calle y todo eso, entonces, créame que para ellos es muy poco, pero, pues, ya nada de corazón, eso ayuda bastante para ellos. Ok, perfecto. ¿Te invitas a las demás personas a que lo puedan hacer? Que participen, que se integren, créame que esto de verdad les cambia la vida por el momento, pero de verdad que vale la pena. Dale Camilo. Gracias mi hermano. Gracias. 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 encargada de colocar todas las cosas de manzanita te digo Omar cómo vamos bien bien mi hermano cómo te va y con manzanita bueno dani cuéntanos por qué esta batería bueno pues mira nosotros nuestros productos siempre vienen enfocados en brindarle la mejor calidad a nuestros clientes entonces entre las marcas que manejamos pues tenemos esta evolución viene importada viene con tres meses de garantía es una batería que te va a brindar un buen desempeño y un buen respaldo en carretera ¿y quién respalda esa batería? ¿quién trae esa batería a Colombia? esa batería viene importada por la marca Durax y viene con todo el respaldo de Comercializador Asoco donde encuentras los mejores recursos para tu moto bueno ya saben Comercializador Asoco es donde van a encontrar todas estas baterías y también el lubricante que vamos a utilizar para nuestra cadena el lubricante que estamos manejando para la cadena de manzanita es lubricante hipo te va a brindar más de 800 kilómetros de protección para tu cadena entonces vamos con unos muy buenos productos por todo este camino y hoy les quiero mostrar algo estas son las defensas definitivas que va a llevar manzanita adicionar a eso HB de defensas y accesorios le ha colocado a manzanita también los slider traseros para mayor protección de todo su cuerpo bueno acá nos encontramos con Robinson Robinson es el propietario de HB de defensas y accesorios Robinson ¿por qué apoyar este proyecto del papi viajero? las carreteras por donde usted va a hacer este recorrido por media colombia son muy complicadas nuestra defensa protege su inversión, su moto para que usted no quede varado para que no quede tirado por una caída simple para que proteja sus rodillas protege su inversión para que vaya seguro defensa delanteras, defensa traseras buena calidad buena pintura, buena soldadura tipo mic, una defensa que le va a aguantar todos los viajes que quiera hacer este y cualquier otra cantidad de viajes por eso HB de defensas y accesorios te patrocina que bien Robinson te agradecemos muchísimo ahora que le quieres decir a nuestros seguidores Robinson con respecto a tu negocio HB de defensas lo encuentras en todas las redes en Instagram tenemos Mercado Libre tenemos página, tenemos medios de pago todos los que quieran en nuestro punto, en la carrera 11G 2702 barrio de Jamin Herrera los esperamos defensas para todas las motos la del diseño que lo tengamos lo podemos hacer personalizado en el color que quieran en el diseño que quieran puede dar sugerencias acá somos fabricantes y diseñadores de muy buena calidad nuestros productos accesorios de todas las clases lo que necesiten que genial Robinson mi hermano te agradezco muchísimo por tu ayuda por tu apoyo y por esas defensas tan espectaculares gracias que le has colocado a mi moto Freddy que tenga muy buen viaje que mi Dios lo proteja y que siga con su proyecto del papi viajero gracias mi hermano después de una muy buena ruta que tuvimos ya tenemos lavado todo el equipo para poder continuar gracias 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 gracias